Ya no es solo la gasolina, sino también la luz, los suministros básicos, que al final detrás de cada una de estas personas hay familias y evidentemente la situación es sostenible. Yo le pido al gobierno de la nación de que tome cartas en el asunto, que se tome todo muy en serio. Al final los supermercados de la familia necesitan tener también los productos de primera necesidad. Así que, entre todos, mostrándole ayuda y apoyo en todo lo que haga falta, por el bien de todos, porque ellos al final eran los héroes de la pandemia y ahora todo el mundo se olvida de que fueron los que trajeron, jugándose su propia salud, alimentos y suministros durante dos años a las casas y por supuesto también a los supermercados. Por lo tanto ahora hay que estar con ellos también. Gracias.